Muy buenos días a todos ustedes, sean bienvenidos a la secundaria CEDECA en Santa Tomás, Coyotipa, con motivo de la inauguración del don escolar CEDECA. Pasaron este año desde la primera solicitud para la construcción de esta importante obra en institución, espacio donde la comunidad educativa fortalecerá su potencial artístico y deportivo al máximo protegido de las inclemencias del tiempo, y con el responsable, cuidado de la salud, actividades y parte de las cotidianas ceremonias cívicas, hasta eventos culturales con el sello de la casa, como que hoy compartimos. Tengo el honor de compartir el micrófono con mi compañera, la maestra Cláudia Dámila Contreras. Adelante, profesor. Gracias, maestra Número. Además, distinguido público, hemos preparado un programa muy de acuerdo a la ocasión, la utilidad y beneficio del don escolar para actividades de desarrollo artístico y cultural que nos permiten no solo mostrar lo que hacemos, sino disfrutar lo que otros hacen en un espacio confortable, visual y acústicamente armónico. Hoy, el teatro y la música serán los protagonistas, dos bellas artes que incluyen de manera determinante, no solo como expresiones culturales, sino además como fortalecimiento en la armonía social de la comunidad coyotripense. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, maestra Número, maestro Número. Nuestra querida telecimundaria escénica está de fiesta. Muy buenos días, gentil y público que nos acompañan. Contamos con la gran presencia de distinguidas oportunidades que dan mayor realza a nuestro momento. Maestro Arturo, buenos días. Buenos días, maestro Arturo. Muchas gracias. Así es, hoy tenemos invitados y especiales, amable público. Les solicito, por favor, a todos los asistentes, no aplaudir durante la presentación de los mismos. Al final, de habernos nombrado, ahora sí, les daremos un fuerte, calentoso aplauso a todos. Todo esto va a permitir de dar gratitud y agilidad a nuestro programa. Tenemos al licenciado Amado Miguel Ramírez Larada, Genta de Iniciativo de la Coordinación Regional y Desarrollo Educativo de TPEA. Tenemos al maestro Luis González Ramírez, supervisor de la SEMAT 042. Tenemos al maestro Felipe Sánchez Hernández, supervisor de la SEMAT 025 de Anosol. Tenemos también con nosotros al maestro José Isabel Tadópez, primer género de departamento de secundarias centrales del programa educativo Camino Barrera, de 1961. Y a su esposa, la maestra Raquel Miguel López. Tenemos al maestro Darío Pastrana Soís, director de la Escuela Normal Oficial, profesor Jesús Medino Miedo, de Estatista Puebla. Te contamos con la gran presencia del maestro Aron Sánchez Sánchez, ex-fibre del sector 08. Al maestro Rafael Miguel Martínez. Contamos con la gran presencia de la maestra Ollini Gómez Martínez y a su esposo Luis Jim Rojas Fulón. Contamos con la presencia de la licenciada Fabiola de Rocío, el menudo de los últimos, jefa de formación de Radeo de Peaca. Al licenciado Juan Pablo Soto Morales, jefe de redes sociales de Radeo de Peaca. Al ciudadano Pedro López, encargado del convenio franciscano siglo XVI de Guadalichán. Al profesor José Luis Mariano Romero, asesor deportivo de la zona 035. Al profesor Manuel Pérez Espinosa, en representación del maestro Aron Sánchez de Niños, Rosalda Zapata. Y finalmente recordamos con la gran presencia de Benito Ligarres Palacio, director del Conservatorio de Música de San Francisco Michla. Ahora sí, a todos los que les damos hoy, un fuerte y maravilloso palacio. Aplausos. Aplausos. Aplausos.